Este barrio es mi barrio querido, barrio viejo el que yo nunca olvido porque aquí fue donde yo nací y crecí Vi entre abrojos mis primeros pasos, saboreé mis primeros fracasos y buscando fortuna me fui Con la diosa fortuna buscada, fue una lucha muy dura y pesada y al final cuando la conseguí, entendí que traía la pobreza en el alma que mi vida no había sido mala y otra vez a mi barrio volví Lejos de él sentí mi alma vacía, vacía, vacía y no lloré por temor a que oyeran mi llanto Vuelvo otra vez a mi barrio querido, con estas gentes que yo quiero tanto Porque en estos barrios viejos el hombre pasa su vida luchando contra el destino Y a veces estos gigantes, como toda herencia, dejan una cruz por el camino Yo de niño vi a mi viejo que al final de la jornada venía sonriendo por fuera y con el alma destrozada Mi madre nada decía, eran gigantes los dos Cuando más hambre tenían, le daban gracias a Dios Lejos de él sentí mi alma vacía, vacía, vacía Y no lloré por temor a que oyeran mi llanto Vuelvo otra vez a mi barrio querido, con estas gentes que yo quiero tanto Vuelvo otra vez a mi barrio querido, con estas gentes que yo quiero tanto Que lejos estoy del cielo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste cual hoja el viento Yo quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos Oh tierra del sol, suspiro por verte Oh tierra del sol, suspiro por verte Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste cual hoja el viento Y al verme tan solo y triste cual hoja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos Oh tierra del sol ¡Muy tan solo y triste cual hoja el viento! Oh tierra del sol, suspiro por verte Oh tierra del sol, suspiro por verte Ahora que lejos, yo vivo sin luz y sin amor Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento